Y motociclistas de Piura anuncian movilización para celebrar fallo del Tribunal Constitucional. Además, pedirán la devolución de sus vehículos intervenidos y decomisados bajo la Ordenanza Municipal 114. El presidente del Sindicato Único de Trabajadores Motociclistas de la región, Miguel Chunga Zapata, cuestionó las irregularidades que se han venido dando durante años tras la aplicación de la Ordenanza Municipal 114, que permitió el decomiso de vehículos y la retención de sus licencias de conducir. Ante ello, anunció que realizarán una movilización para celebrar el fallo del Tribunal Constitucional y exigir la devolución de sus motocicletas. Programando una gran movilización de motociclistas. Y el día 10, ya eso está confirmado. Sí o sí sale esto. ¿A dónde va a ser el punto de concentración? El punto de concentración es el parque infantil. Ahí vamos a concentrar toditos. Sí o sí van a tener que devolver las motos. Asimismo, criticó que la comuna haya creado una ordenanza municipal, regrediendo el Reglamento Nacional de Tránsito. El dirigente indicó que solicitarán la devolución de las más de 200 motocicletas de los agrimeos a su asociación, que se internaron en el depósito municipal. Además, anunció que en los próximos días se llevará a cabo una mesa de trabajo donde se tomará en cuenta temas como la inseguridad vial en la ciudad. Organizando una mesa de trabajo con las autoridades de la Municipalidad Provincial de Piura, de Castilla, del sector oeste, el 16 de octubre. Esta mesa de trabajo es para ver los conflictos sociales que se están generando. Cabe mencionar que la ordenanza municipal fue emitida por la gestión anterior que lideraba Rubi Rodríguez en el año 2012.